Pensamos que debemos incluir todo el mundo en las soluciones del futuro. Entonces los jóvenes, los autóctonos, las mujeres. De hecho, mi primer ministro es un primer ministro feminista. Él dice de su propia persona que él es feminista. Y pensamos que por un futuro de paz y de sustentable debemos ver las cosas a través de las lentes de la inclusión que debemos incluir todo el mundo a la mesa para buscar soluciones y compartir el leadership para la implementación. Entonces, ese proyecto toca a muchas de las prioridades canadienses y para nosotros yo pienso que hay cosas políticas que podemos hacer pero hay cosas muy prácticas y podemos juntar la educación con cosas prácticas si los participantes en el proyecto pueden salir de acá con competencias y participar de manera muy activa a la sociedad. ¿Ya tienen otros proyectos similares a estos en Uruguay? Mira, después de 20 años yo pienso, Canadá hace algunas inversiones en muchos de los departamentos y hacemos ningún como eso que es tan inclusivo de las personas, las actividades basadas en la comunidad. Otros proyectos son con escuelas a veces y tenemos al menos dos o tres proyectos de huertas orgánicas con las escuelas en una manera de enseñar la ciencia, el desarrollo sustentable y enseñar a los chicos que la comida que tenemos en la mesa es una comida preparada por manos humanas. Y tenemos muchos otros tipos de proyectos, pero uno como él.